Hoy Señor, el camino nos puso delante de Ti Algunos sin saberlo pero están aquí Otros siguen buscándote y no pueden ver Ni escuchar que Tú estás aquí Aunque no puedan verte, aunque no se pueda Agarrar ni tocarte, aunque muchos se empeñen En querer un camino lejos de Ti Sin Tu amor Por eso hoy venimos Porque sabemos que eres Tú Que en medio del camino Cambiaste nuestro rumbo Y ahora firmes en la fe Nos arraigamos en Tu dulce amor Hoy Señor, queremos responderte Caminar contigo, construir nuestras vidas Bajo Tu abrigo Arraigarnos tan fuerte Como la luz Que alumbra el sol Firmes en la fe Peregrinos de un mundo Que no quieren Escuchar ni buscarte Que olvidar, que olvidar, que olvidar, que la vida no es vida Sin Tu amor Sin Tu perdón Por eso hoy venimos Por eso hoy venimos Porque sabemos que eres Tú, Jesús Que en medio del camino Cambiaste nuestro rumbo Y ahora firmes en la fe Nos arraigamos en Tu dulce amor En un cerrate con una ruana Camino a España con unas tapas Nos arraigamos y edificamos Nos mantenemos firmes en Cristo Ahora mi chino Si te provocas Un buen ajiaco o una empanada Desde Colombia Adorada Pero que no pierde la esperanza Por eso hoy venimos Porque sabemos que eres Tú, Jesús Que en medio del camino Cambiaste nuestro rumbo Y ahora firmes en la fe Nos arraigamos en Tu dulce amor Por eso hoy venimos Porque sabemos que eres Tú, Jesús Que en medio del camino Cambiaste nuestro rumbo Y ahora firmes en la fe Nos arraigamos en Tu dulce amor Y ahora firmes 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 en Tu dulce amor